Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Secretario de Industria, Ariel Chávez. Secretario PYME, Guillermo Merediz. Muchas gracias. Como decía el presidente de la comisión, esta es una comisión que está siendo vista por una cantidad muy grande de actores socioeconómicos porque es la otra consecuencia que trajo la pandemia, ¿no? La sanitaria y la económica y este es el lugar central. Así que valoro mucho lo realizado por el ministerio. El ministro te ha demostrado agilidad también para ir cambiando medidas que nadie sabía cuánto iba a durar el aislamiento y cómo iba a afectar esta crisis que me parece que los diputados sabemos que es de carácter mundial y no solamente argentino. Las pequeñas y medianas empresas, como usted sabrá, yo por lo que vengo del seno de las pequeñas y medianas empresas, venimos de cuatro años de destrucción del aparato productivo. Es por eso que nos encontró hasta ante el sistema financiero expulsadas en gran mayoría. Por eso yo le voy a transmitir primero el agradecimiento porque el decreto 376 contempla y simplifica muchas de las dudas que había, por ejemplo, con el repro. También la duración le da al empresario alguna seguridad de que la asistencia del Estado y el compromiso de mantener la producción y el trabajo excede a un tiempo de un mes, sino que contempla los beneficios hasta el mes de octubre. Quiero transmitirle cuál es la inquietud que hay. El sistema financiero evidentemente no ha cumplido con la pequeña y mediana empresa. Hoy un montón de centros comerciales, centros industriales me han transmitido la inquietud y empresarios, que no solamente los cheques de vuelta, que no fueron cubiertos, hoy están siendo usados, si bien no los registra como cheque rechazado para el cierre de las cuentas o el cobro de las comisiones, lo están tomando en cuenta para la calificación de las pymes. Cuando se ha cortado la cadena de trabajo, ministro, es por eso que hay que insistir con el sistema financiero en que se asocie a esto. También las empresas pymes venían refinanciando, hay que acordarse que el gobierno anterior nos tuvo con tasas de hasta el 110%. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en medio de una crisis mundial para bajar las tasas, pero las empresas quedaron endeudadas, fueron refinanciando y hoy queremos ver si hay posibilidad, me transmiten muchos empresarios, de refinanciar esas deudas con plazo de espera y tasas adecuadas. Los cheques rechazados también, refinanciarlos en alguna forma. Decirle, ministro, a modo inquietud, que usted relataba las medidas con respecto al no corte de la energía, pero muchas de las industrias tienen potencia pedida, instalada, y esta es cobrada, se use o no se use. Si se va a pensar accionar al respecto, también decir que está previendo muchas de las medidas y está bien que así sea, porque el Estado tiene que tratar de que sea en el marco legal, muchas de las pymes fueron expulsadas del sistema financiero. Es decir, que hay que arbitrar también instituciones para que puedan acceder todos. Lo último, presidente, transmitirle una inquietud que me han trasladado sectores cooperativos de no estar incluido en alguna de estas medidas del decreto 376. Así que, con mi felicitación y esperando que tome todas estas inquietudes para seguir avanzando en el sentido que todos queremos. Muchas gracias, diputado.